El Gobierno Nacional confirmó el apoyo y autorización del plan piloto para que los aeropuertos Camilo Daza de Cúcuta y Palo Negro de Bucaramanga reactiven la operación entre ambas ciudades. Este es un piloto muy importante porque es la industria que permite la conectividad aérea por todo el país y Colombia por su naturaleza de país de montañas. El vuelo aéreo es fundamental para poder hacer todas las actividades económicas, de negocio y proyectar en el futuro el turismo y lo que es recreación. Pero lo que hemos planteado es que esto incluye también el piloto que tiene que ver con todo el manejo del aeropuerto, de los aeropuertos y el protocolo de aeropuertos y el componente dentro del protocolo que tiene que ver con estar dentro de los aviones. El Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, así como las autoridades municipales y la Comisión Intersectorial, apoyan y autorizan el plan piloto propuesto por la Alcaldía de Cúcuta. Los recorridos han estado acompañados de las autoridades locales, representantes de las Secretarías de Salud y los concesionarios, de manera que constatamos conjuntamente la aplicación de los protocolos de bioseguridad desde el momento en que el pasajero va a ingresar al terminal aéreo hasta el momento en que llega a su destino y sale del terminal aéreo. De manera que estamos preparados para el momento en que las primeras rutas pilotos, las primeras solicitudes que han venido haciendo varios alcaldes del país, cuando éstas sean viabilizadas, esperamos que el servicio esté preparado. La fecha del primer vuelo piloto entre Bucaramanga y Cúcuta se definirá en común acuerdo entre las autoridades locales y las aerolíneas que prestan el servicio entre los dos departamentos del nororiente del país. Gracias por ver el video.